Ulysses Haidt organizó una marcha para pedir justicia por la muerte de Natacha, los espero, no me fallen. A dos meses de la trágica muerte de Natacha Haidt en un salón de fiestas, su hermano, Ulises, continúa buscando respuestas. Más de una vez, el joven aclaró que no descansará hasta saber con certeza el motivo del fallecimiento de la mediática. . No tengo ninguna duda de que la mataron, supo expresar en diálogo con C5N. . Triste, pero fortalecido, el joven organizó una marcha para pedir justicia por su hermana. . Convocó a sus seguidores a que mañana a las 18 horas y en Villa Urquiza marchen junto a él para mantener intacto el recuerdo de la joven y exigir que se esclarezca el caso. . 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 Triste, pero fortalecido, el joven organizó una marcha para pedir justicia por su hermana. . Convocó a sus seguidores a que mañana a las 18 horas y en Villa Urquiza marchen junto a él para mantener intacto el recuerdo de la joven y exigir que se esclarezca el caso. . . Los espero a todos el sábado 27 de abril a las 18 horas en Triunvirato y Monroe, Villa Urquiza. Hacemos una marcha para pedir justicia por Natasha. . 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 16 22 9 8 6 0 6 9 3 8 5 2 1 6 barra pu barra in barra e o cero campxgerfan runo signo de interrogación format igual jpegate name igual small. El joven compartió el vídeo a través de Twitter junto a los astas Almohadilla Justicia por Natacha Almohadilla el 27 Marchamos por Natacha y Almohadilla Todos somos Natacha. También, convocó a sus seguidores de Instagram y pidió apoyo total. A dos meses de la trágica muerte de Natacha Haidt en un salón de fiestas, su hermano, Ulises, continúa buscando respuestas. Más de una vez, el joven aclaró que no descansará hasta saber con certeza el motivo del fallecimiento de la mediática. No tengo ninguna duda de que la mataron, supo expresar en diálogo con C5N. Triste, pero fortalecido, el joven organizó una marcha para pedir justicia por su hermana. ¿Qué pasa con C5N? Convocó a sus seguidores a que mañana a las 18 horas y en Villa Urquiza marchen junto a él para mantener intacto el recuerdo de la joven y exigir que se esclarezca el caso. Los espero a todos el sábado 27 de abril a las 18 horas en Triunvirato y Monroe, Villa Urquiza. Hacemos una marcha para pedir justicia por Natacha. Por favor, los espero a todos ahí, no me fallen. Todos somos Natacha y el 27 marchamos por ella, expresó Ulises mirando directamente a la cámara de su celular. . . El joven compartió el vídeo a través de Twitter junto a los astas Almohadilla Justicia por Natasha Almohadilla el 27 Marchamos por Natasha y Almohadilla Todos somos Natasha. También, convocó a sus seguidores de Instagram y pidió apoyo total. .